Ahora que ya mi vida se encuentra normal De quien tengo en casa, quien sueña con ver de llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logres superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cara Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace gris Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Ahora ya no hay más dolor Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cara Ahora ya no hay más dolor Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace gris No hay más dolor Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Oh! Oh! Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Se me desgabra el alma